Tu me agitas a mil cuando me coges de la cintura Y bailamos bachata al son de la luz de la luna Con tus manos me haces volar y llegar hasta el cielo Mientras vas deslizándome el cuerpo me enredo en tu pelo Así que no te vayas, no te vayas El sol quiero ver contigo otra vez Por favor no te vayas, no te vayas Hazmelo otra vez, sedúceme Yo quiero dibujarte en un espacio Donde el tiempo se para y solo me quede tu abrazo Caminar de la mano juntos para levantarnos Y volvemos a caer Desde antes poco cada día Tú eres quien trae a mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado Me sobra hasta respirar Esto es amor Amor de verdad Esto es amor Amor de verdad Ahora me siento libre Estoy en el momento perfecto Para darte de mi lo que quiero y llevo por dentro Así que no te vayas, no te vayas El sol quiero ver contigo otra vez Por favor no te vayas, no te vayas Hazme otra vez, sedúceme Yo quiero dibujarte en un espacio Donde el tiempo se para y solo me quede tu abrazo Caminar de la mano juntos para levantarnos Y volvemos a caer Desde antes poco cada día Tú eres quien trae a mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado Me sobra hasta respirar Esto es amor 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 de verdad Esto es amor Amor de verdad One, two, three, bachata Gio, the new line of me Check it No, 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 no Yo quiero dibujarte en un espacio Donde el tiempo se para y solo me quede tu abrazo Caminar de la mano juntos para levantarnos Y volvemos a caer Volveré a caer Desde antes poco cada día Tú eres quien trae a mis mañanas toda la alegría Con solo despertarme y tenerte a mi lado Me sobra hasta respirar Esto es amor 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 de verdad Esto es amor Amor de verdad He nos ha gustado muy rápido Solo despertarme y? Con solo despertarme y tenerte a mi lado Toda la mente Desde antes Toda la mente Toda la mente Toda la mente Toda es lo que vitro Toda la mente Toda la mente Toda la mente Es plus arre